¡Comadre, qué buena esa novela! ¡Ay, calme, vea! ¡Ya apareció por fin esa medusa! ¡Uy, sí, joepichica, bien chuscazo! ¡Uy, ya es el último capítulo de las dos mujeres y un crimino! ¡Uy, buenísima va a estar! ¡Comadre, qué lajo que es ese Johnny cuando le dice ¡Tania, yo te amo! ¡Pero usted está parecido a la mamaría, la mujer del Johnny! ¡Usted se parece a la Tania! ¡Sí, no, sí estamos limpio y buenitas! ¡Uy, bien chuscazo! ¡Pero yo también me gusta el policía! ¡También, no! ¡También me gusta, es bien al ajo! ¡Usted muy pierna y suelta, comadre! ¡Quiere con todos a la vez, oiga! ¡Oiga, comadre, pero no aquí viendo las novelas ni todo eso! ¿Usted no le cocina nada a su marido? ¡No, pues cómo es ese infeliz sabe comer lo que haya por allá en la calle! ¡No, no, no! ¡No me preocupé por eso! ¡Yo no me daño las uñas haciéndole la comida a ese feliz, él verá! ¡Ah! ¡Usted me invita y me tiene a cabo aquí seca, comadre! ¡Ah, no! ¡Mira, qué tiene hambre! ¡Tiene que cuidar la figura, comadre! ¡Ay, no, más! ¡Y ahí no me vea ya como estoy! ¡Yo sí me cuido! ¡Pero pues tampoco hay que darle de comer a la solitaria, usted sí es de más! ¡Ay, usted es muy hambrienta también, pero por ahí tengo un contacto del Giovanni! ¿Y cuál es el Giovanni? ¡Mínimo ya siendo almorzada con ese! ¡Por ahí tuvimos unos amorcitos con ese! ¡El de la lonchera sureña, ¿se acuerda? ¡El de la lonchera sureña! ¡El de los cuelles! ¡Ah, el de los cuelles! ¡Es que antes ya me lo dio una vez! ¡Yo voy a llamar! ¡Pero eso se verá! ¡No quiero errores! ¡Ve usted me gasta, ¿no? ¡A ver, ahí ya miramos cómo se paga! ¿Aló? ¡Giovanni! ¡Tráigame unos cuisitos! ¡Ve para acá! ¡Que estoy con la comadre Jacinta que me vino a ver típiales! ¡Eso, bueno, bueno! ¡Acá la espero! ¡Acá la espero! ¡Bueno, bueno, Giovanni! ¡Cosa, amigo! ¡No, comadre! ¡Cáme se va a morir la caña! ¡Ay, no, señores! ¡Que lo hace así! ¡No, comadre! ¡No, comadre! ¡Cáme se va a morir! ¡Pero en Caginta que como se va a morir! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ve a comadre ya está pitando! ¡Ya está pitando de cualquier mañana! ¡Por limpia ese parte de lavera y no lo haga! ¡Ay, no! ¡Ay, comadre! ¡Qué vergüenza! ¡Qué va de aquí! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver, comadre! ¡Ay, no, la doña! ¡Ay, mi tío Bani! Hola, dovialita. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¡Uy, esa camisa de alajo que se le ve! ¿Cómo estás? ¿Y más? ¡Mucho estás, bien nomás! Aquí es su dedito. Me traigo un cincito aquí está. ¡Dios, me le paga! Es el único que me calma el hambre y las ganas. ¡Olé a lo Bani! Es que decir, le voy a presentar a la comadre Casita, que me vino verticales. ¡Casitita, venga! ¡Te cuento mal que mi herida presentó su bani! ¡Venga! ¡Ay, mucho gusto, yo bani! ¿Cómo estás, Casita? Usted sí tiene buenos gustos. ¡Claro, vean! ¡Venga, pero siga! ¡Venga, te vas a estar ahí aguantando, tío! ¡Sí, que sí! ¡Venga, le traigo otra silla! ¡Untra silla, otra silla! ¡Eso! ¡Puente, vean! ¡Es que tanto nos trae a usted! Le traje el cuchito asado. Cuando necesite, con mucho gusto, estamos a sus órdenes. Conejito, frito, pastoso, platos mistos. Siempre a sus órdenes, ¿no? Cuando necesite... ¡Ah, bueno, bueno! ¡Cinco! ¿Cómo se les viene? Bueno, Violita. Un gusto, ¿no? Dios, me le pague, Giovanni. Listo, que esté muy bien, ¿no? ¿Tengo que irme hacia otros domicilios? ¡Se me caida! ¡Juicioso! Bueno, que esté muy bien. Venga, le digo unas palabritas. ¡Compadre, que será que no me va a decir! ¡Esto me voy a un chatico! ¡No, pero esa casita sí es casquizuelta! ¡Ahora sí me lo ha de quitar a mi Giovanni! Jacintica, aquí le traje otro cuisito para que usted llegue a dirigirles, ¿no? ¡Ay, Dios, me le pague! Aquí, con mucho gusto, en la ciudad de Pasto, cuando necesite, me contacta y estamos a asesorprender. ¡Ay, bueno, Dios de pan, igual yo ya tengo su número y ya le escribo al WhatsApp! ¡Yora qué! ¡Mira a mi comadre Rubén, a Dios, suélteme! ¡Ay, no! ¡A ver, comadre! ¿Qué es que le dio? ¡No, no, no! ¡Comadre, ¿qué es? ¡Deja el chisme! ¡Usted ya me lo quiere quitar, así es con todo! ¡Ahora sí me lo quita! 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 ¡Ahora sí nosotros somos amigos, lo que estamos peleando por ese tipo de papá! ¡Ay, chiquemos coño! ¡Está peleando por tripa! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico es el cuisito con papitas y aquí!